La ganancia, probando la ganancia, es que luego grito mucho, tío The time of my life Vale, ahora en teoría sí Okidoki Vamos a continuar Pues hola y bienvenidos fans de Revención Y hoy estamos aquí en Sin Air Sacrifice For Redemption, el sacrificio para la redención Nos quedan tres bosses Tres nada más El que nos reduce la armadura, que ya lo tenemos aplicado El de buffo Vale Hay que me acuerdo un poco de cómo iba esto Vale La verdad, se quedaba tonto Si se quedaba demasiado Vale, hoy viene la mierda Porque Como tengo que cargar los cascos, no puedo jugar con el Mando bueno de la Xbox Y tengo que jugar con el Steam Controller Y el Steam Controller tiene una cosa preciosa llamada Un D-pad Bastante incómodo de De mover la cámara Entonces espero Poder fijar al enemigo mucho Eh A ver si me paso a este tío ya Porque es que no puedo Me derrota Me vence, es muy fuerte He visto en un vídeo Que se lo hace con espada Debería probar la espada O sea, la pequeñita No el mandoble Se lo hace con espada pequeñita Spameando Porque en teoría si le haces más daño No usa el escudo Eso es de luego que no Pero A lo mejor con espada pequeña Vamos mejor ¡Hombre! Ya faltaba Hola Sol Una vez tardes Debo bajar el sonido otra vez Tío ¡Ah! Si, estamina Toma ¡Paca, bicho! Le das más golpe Eso sí Toma ¡Ey! Casi Vale Señores de fuego Hay que me caigo todavía ¿Eh? ¡Oh! ¡Venga ese puñito! ¡Uy! Vamos bien, ¿eh? Vamos bien ¡Ah! ¡Uf! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Cuidado que aquí hay trampa, ¿eh? ¡No te caigas! ¡Ah! ¡No! ¡No te caigas! ¡Uf! Casi le meto ahí Una No puedo leer el chat Lo siento Ahora mismo no No estoy para esto ¡Uf! Cero curaciones ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Jolín! ¿Me ha dado? ¡Pah! ¡No! Era el arrastre ¡Uy! A ver Joder Y lo tenía ya Por orden Se escucha bien Se ve bien Todo Todo bien ¿Hay algún problema con esto? A ver, ¿qué tenemos? Ayer no estuve en el directo Porque me tuve aquí Al consum Bueno, es comprensible No sé si ayer hubo directo Cuando hay mucho bicho Hay un cuatro tirón Ya, normal Pero con todo eso No puedo hacer nada Dale, loco Dale Es que Empezaba a las cuatro Además No podía saber Si iba a haber directo hoy o no Porque no sabía Si mi novia me iba a avisar o no Hola, hermoso ¿Qué tal estás? Muy bien Muchas gracias Tiger Rubio Todo bien Todo bien ¡Ay! ¡Ay! Casi ahí ¡Arrastra! ¡No! ¡Ah! ¡Arrastra! ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Ay! Ahí se le puede dar seguro ¡No! Eso es arrastre Ah, ahí no había arrastre Aquí sí Pero por la vuelta podemos dar toques ¡Ah! ¡No! 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 No espera que me diese ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh! No parece muy complejo Todo se ha dicho Ayer me mató O sea, ayer me mató Unas cuantas veces Seguro no está muy alto La ganancia del micronato La veo muy alta Es que ¿Y por qué el mugot Me dice aquí cosas? No sé Algo del mugot ¡Ah! Pues no sé si fue ayer Ayer hice directo No sé si fue ayer o anteayer Creo que fue anteayer Me mató un montón de veces Los demás son facilillos Pero esto se me atraganta No sé por qué Me parece que hay algunos más difíciles Pero esto se me atraganta No, eso es arrastre Jolín, ¿en serio? No Oh-oh Vale ¡Oh, no, no! Lo estoy intentando Chicos, lo siento Dos veces en el mismo sitio Ya Jolín ¡Va, hombre! Jolín ¡Oh, no he esperado tan rápida! No, 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 no Muy mal, muy mal No he esperado tan rápida 9700 muertes No llevo tantas He muerto 3 o 4 veces Nada más ¡Uf! ¡Cómo te he puesto! ¡Ay! No sabía que la vuelta también pegaba Ahora no pega Es que tiene dos ataques así Este tendría que haberlo esquivado No, y este a la vuelta sí que pega Vale, ahora rompe Uh, no te caes Jolín, es que no veo el suelo ¿Qué haces impelanzas? Arrastra Arrastra Esta no arrastra Esta no arrastra Esta arrastra, esta arrastra Y además tira Esta arrastra Jolín No, esta no arrastraba Cuidado Cuidado que me caigo Que si me caigo en el mismo sitio ¿En serio me ha dado? ¿En serio me ha dado? Oh no, 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 no Pensaba que era otro ataque No pensaba que fuese a romper Ánimo, va Va, copón No es tan difícil No, aquí me he ido muy lejos ¡Ah, no! Pero bueno ¡Pero bueno! ¡Pangrón! Bro En serio Es que me ha dado miedo Caminar hacia atrás Por evidentes motivos Ahora tira lanzas Uh, uno Tengo que estar cerca Si no estoy cerca Hace otros ataques Como ese ¿A poco que te alejes? ¡Ah! Por cierto Lo que puedo hacer Y es una cosa Que puede quedar guay Es poner Mi cámara aquí en medio De esta forma No, no perdemos La vida del boss A ver Ni la mía Quizá un poco más centrada Un poco más centrada Estoy desconcentrado Jolín Pero bueno ¡No! ¡Ah! Ya está La vuelta Así que pegaba ¡No! Y esta era La raste Pensaba que era la otra La misma No, tío No tienes mierda Si estoy a tu lado Jolín Madre del amor hermoso Ay, no Es arrastre Estoy tapando La vida El final De la vida El boss Ahora lo cambio Ahora lo cambio En serio Jolín A ver Ahí Ahí puede estar bien Si me pongo Un poco más Hacia acá Sí Vale Se intenta de nuevo Así hasta que Hasta que den las seis Que las seis Me tengo que ir Lo consiga o no En realidad Tienes tantos frames De vulnerabilidad Que no es difícil Esquivar todos sus ataques Si lo haces bien Nooo Lo malo de esto Es que te deja fuego En el suelo Ay, no Lo estaba viendo Mira que lo estaba viendo ¿Eh? Que iba a hacer eso ¿Viene ya? Jolín, que rápido Carazo ¡No! ¡No! Pero que injusto No Uf, que a la vuelta Si que pega ¡Uh! ¿Ves? Ya está Eso para que me cayera Nooo Jolín No hay espacio Está diciendo fatal Me ha tirado No sé que ha pasado En esta última En esta última Que jolín No había espacio Le puedo dar en la cabeza Le puedo romper el casco En esta posición A lo mejor sí Jolín Vamos a ir a la cabeza A ver qué pasa Te da boca abierta ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Pero bueno! ¡No! Ahí mal ¡Jolín! 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 ¡Pero bueno! ¡Esoulye! ¡Jolín! ¡ Jamona ¡Jolín! 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 Perdón si no estoy muy hablador De verdad, me quiero concentrar Vale, dar la cabeza no vale para nada Es que ahora es cuando no hay espacio, tío No 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 Me ha vuelto a tirar, no Pero casi Por dios El espacio No, 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 no A tu casa G Se caen un poco los frames cuando pasan cosas de estas No veo bien por qué Pero sí La primera vez que pido a alguien ahí me escucha Ale A ver Hola, buenas tardes señora Tú me vas a ir hablando de La historia de Mordi Vale, a ver Mordi que era el competidor de Faith Tilus El codiciaba la posición de conciller A más si la infelicidad en su interior Hizo que su ambición fuese en vano Necesitaba el gran poder para cubrir su debilidad El robo El robo El robo Falta un acento El tesoro del rey Enterrado se convirtió en el avatar de la cobardía Hombre, la cobardía no es un pecado capital Pero oye Este es boss de DLC Lo vamos a hacer ahora, pero Cobarde Mordi No tiene penitencia O sea, no es DLC como tal Es Un este que añadieron gratuito, creo Estoy bastante tocado, pero He visto vídeos Hola Hola ¡Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada! Chocobo Hombre, es un pollo ¿Sabes hacer justus? ¿Qué es justus? Es un arte marcial Ojalá saber hacer artes marciales ¡Ah! ¡Ah! Si te pones detrás te haces liaditas, eh No, 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 no Vale, no, 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 no Vamos a Cambiar de estrategia El fuego viene bien ¡Uy! El fuego le hace mucho daño Pero el fuego me deja sin Me deja sin curaciones Puestas ¡Joder! ¡Joder! Pero bueno Pero bueno ¡Mordic! ¿What? ¡Que ha perdido la cabeza! ¿Qué? Pero, pero a ver No entiendo esta situación No me gusta ¡Que hay polletes! ¡Que es un pollo sin cabeza! ¡Por favor! Pero vamos a ver ¡Mordic! Basta ya Me está poniendo muy nervioso ¡Ah! ¡Que ha crecido! ¡Mira que se hace pequeñica! Pero vamos a ver ¿Qué es esto? Los tiene smoke de este juego ¡Jolín! ¡Jolín! No sé cómo estoy sobreviviendo La verdad ¡Jolín! ¡Jolín! No se anda con mierdas El pollazo este ¡Jolín! No me gustan los huevos Porque los van a convertir En polletes Pero que ¿Cómo te estoy poniendo? ¿No? ¿Mordic? ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué injusto! ¡No! ¡Uf! ¡No! Parece que mientras no le des a la cabeza Ahora va a soltar la cabeza ¡Ahí ya está! Vale Pica de la castidad Nuevo arma disponible Pero bueno Como que de la castidad Eso está muy feo ¡Upa! ¡Upa! ¡Look at this! Esto ya está de sus armas A lo menos que el otro Es que no es tan difícil Están guapas, ¿eh? Las van a probar Orvilloso roads Esta es la mierda Esto me deja sin Esto me baja el daño Por eso es la última que Que quería hacer Vale Pues a ver que tal Muchos 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 ¿Cómo se llama esto? Muchos iconos estáis poniendo Pero ¿Sabéis qué icono no estáis poniendo? El icono de De Leviator Que se consigue cuando te suscribes Alvia Games Eso es cierto No, 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 no. Este, este tío no es el caballero torre del Demon's Souls. Bueno, estoy tapando los subtítulos, pero no dicen nada coherente porque, o sea, lo que dice está como mal traducido, entonces no vale para nada. Bro, opa. Es el caballero torre del Demon's Souls. Y que nadie os diga otra cosa. ¡Opa! Vale, ese es el problema, quedarme sin estamina. Y que el escudo de mierda me tapa a visión. Es una mezcla entre el caballero torre, la armadura de dragones, Jormel el gigante. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho magia? ¿Qué ha hecho magia? Es que no lo he visto. Que ha invocado, ha invocado meteoritos. Bueno, pero le he dejado bastante fino. Y me gusta, me gusta la espada doble, la verdad. Me ha dado un logro. Logro desbloqueado, aplastado. Me ha dado un logro. Bien, bien. Está bastante guay. No hay que ir al centro de la arena. El último gigante también, es verdad. ¡Oh, oh! ¡Of! ¡Opa! No, otra vez. No, otra vez. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Ha invocado Peña! ¡Palicita! El boss de armadura de Arsos antes de Anor Londo. Sí, también es un poco golem de hierro. ¡Ha invocado Peñita! Pero qué desgracia. Niños, si algún día sois un boss, no invoquéis Peñita. Esto está muy feo. ¡Jolín! ¡Oh! Me piso. No me ha gustado ahí el golpe fuerte, ¿eh? ¡Ah! No me ha gustado ahí el golpe fuerte, ¿eh? No me ha gustado. Fuertes Uff, que mal ahí Que mal esa ahí Vale, pues Bienvenidos a la segunda parte De este vídeo Que es medio directo resubido Medio vídeo porque Todo ha ido mal, vale Bueno, ha seguido craseando Entonces no he podido hacerlo en directo Voy a grabarlo Y así que Que procese menos Es una mierda pero es lo que hay El juego no O sea, se muere el juego Entonces No puedo estar encendido y apagando el directo Todo el rato Ahí no tendría que haberme dado Entonces lo voy a grabar y ya está Joder Ahí me ha dado Pero me sé que es eso Como me ha bajado el daño Y todo esto No, hay porque me ha dado Jolín, chaval Vale, ahora la pregunta es Vale, si hago retirada ahí Vale, voy a hacer retirada y voy a volver Porque si recargo la Esta Lo mismo explota otra vez Es al recargar Cuando se Cuando se Cuando se muere No, ya si es A un steeper Steeper de FPS Sí, sí Vaya Es esta arena, tío Esta arena es demasiado Poderosa Para ser grabada por mi ordenador Para ser grabada No, ahí no sé por qué he hecho eso No, ahí no sé por qué he hecho eso No, ahí la podría haber cagado, ahora al menos no está haciendo magias Vale, es que aquí no te puedes acercar Para que no te aproveches de él Jolín, 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 jolín Ostras, tú Tío, de verdad Me parece una mierdaza de verdad lo de las masillas Si hay que esperar que los mate él, porque yo no los puedo matar Por lo menos el pedero va matando Pero jolín Me parece una mierda Las masillas, eh, de verdad No lo puedo entender ¿En serio, tío? ¿En serio? Me ha dado Sigo perdiendo, sigo perdiendo ¿Y si a esto se muere o sigue bien? Ah, va bien No sé Pues vale Ah, me he cansado ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! Ese no debería darme, la verdad Ahí lo hago fatal Se lo he olvidado porque es eso Tengo muy poca defensa Me mata enseguida Estos ataques son fáciles O sea, hasta que vienen los masilla Es todo muy fácil de prever Si soy imbécil O sea, es todo muy fácil de prever O sea, es todo muy fácil de prever Ese, claro, como ha sido Siendo cada vez más débil Cualquier combate es el más difícil de todos ¿Qué ha hecho? Ah, vale, esto Los masilla Me parece una barbaridad esto, eh Que te mande 80.000 pavos Con vida infinita cada uno Me ha dado claro eso Que tiene cada uno Vida infinita, tío Y además te los dispersa O sea, que van por ti cuando les da la gana No los mata él Que podrías decir, mira, los mato yo No, no, o sea, los mata él, pero muy poco Si es muy fácil El boss este Pero claro, tío Te maté así en masillas Joder Ese ataque, tío Se pone en muy mal sitio No, 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 no ¿En serio? Oh Ooooooh Ooooooh Ya vienen, ¿eh? ¿Qué haces? Es que no los veo No puedo estar pendiente del tonto este, tío De verdad que no No puedo estar pendiente De 80 pavos de estos Es que no se puede, tío No puedes estar pendiente de tantas cosas 80 pavos de estos malos proyectiles Más que ahora, cuando pisa el suelo, me tumba Es que no sé qué hacer Y los FPS no ayudan Que esté yendo mal todo el rato Porque está siendo esto un desastre Está yendo fatal No, no, no No, no, no El otro, o sea, el gigante de fuego Me parecía difícil, pero lo veía muy O sea Me parecía fácil, pero lo veía plausible Porque veía mis errores Pero con este tío, de verdad, es que no veo ¿Qué puedo hacer? Si cuando venga en las masillas va a matarme Ya vienen, ¿eh? O sea ¿Y has cambiado también tus velocidades? ¿A las que funcionas ahora o qué? No sé, tío No entiendo O sea, cambia sus velocidades Ahora va más rápido Y sus pisotones ahora Adormecen Estés donde estés Si es que ya no puedo estar cerca Si quiera ¿Cómo le voy a atacar si quiera? Si es que no puedo O sea, la idea es que a todos sus ataques Hacen daño a todo el área Este, o sea, los esquive yo o no Entonces tienes que rodar sí o sí Si no te la llevas también ¿Has vuelto a invocar masillas? No Lo he hecho muy bien, tío Le tenía ya Le tenía ya Vale Entonces Teniendo en cuenta que todos sus ataques Hacen daño a todo el área Los masillas no tienen tanta vida Podemos intentar beber de eso O sea, un masilla muere enseguida Y al final eso no te rodea uno o dos O sea, tampoco te rodean todos los masillas O sea, un masilla muere enseguida No 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 Vale, ataque fuerte Acabo de decir que ataque fuerte no le hace más daño que el débil Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Dentro de su pierna Claro que sí Como tú digas Dentro de su pierna me he quedado Ok Perfecto O sea, nunca hay que hacer el ataque fuerte Porque no le hace más daño Le hace menos Joder ¿En serio? Como siempre son los ataques en los que se espera un momentito los que me matan. Estos tío, se espera un segundito y me da. No. No. Jolín. 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 No sé, ahí. Vale. No podía hacer absolutamente nada. Los masilla, tío. Es que no solo cambia sus ataques, sino que te añade los masilla. Y además, cada uno de sus ataques estunea. Todos. Otra vez. Eso me lo como siempre. Ok. No, 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 no. Otra vez. El mismo, siempre. ¿En serio? No, no, no. No, no, no. Ahí me ha dado. No. ¿Qué pasao? No. No. No, no, no. No, 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 no. Uf, tú. Madre del amor hermoso. Qué nervioso. Orgulloso Rhodes. Bueno, mira, lo vamos a intentar ya sin cámara porque es que ya estoy poniéndome de los nervios. Sigue yendo mal, o sea, sigue... Me he enfrentado antes a esto y... O sea, ha craseado al terminar al gigante del escudo. Me he metido en este boss final y ha craseado otra vez. Entonces ya no sé qué hacer, tío. Eh, si me mata, lo que haré es eso, lo de rendirme. Bueno, ha habido una minicenemática de... Oh, Dios mío. Todo muy triste. Me tengo que matar a mí mismo. Y el problema de este es que, jolín. Quítate del fuego, hombre. De hecho, antes me ha hecho insta-kill con un ataque. No sé cómo, pero me ha hecho insta-kill. Algo así, uno de esos ha sido. Claro, él no se cansará, ¿no? ¿En serio? Pero bueno, tío. ¿Tú crees que todavía te tienes que enfurecer más? ¡Jolín! ¿Te puedes salir? ¡Gracias! ¡Jolín! Oye, 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 oye. Esos movimientos son mentiras. Eso no lo puede hacer nadie. A ver, alma de cenizas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Me ha hecho un parry. Sí, perfecto. Lo he desbloqueado. Flaqueza. Vale, ahora el truco es... No darle a continuar. Darle a retirada. Retirarnos y volver. Nos comemos... 10, 30 segundos más de... De cinemática, pero... Pero me aseguro que no... No falla, tío. Jolín, es tocho, ¿eh? Se mueve muy rápido. Daño no creas que hace mucho, pero se mueve muy rápido y tiene mucha vida. Hay que aprendérselo y ya está. ¿Ves? Es que, tío... No tienes tampoco un segundo para curarte, ¿eh? Esta es la que me ha quitado antes toda la vida. De un golpe. Ah, es que ya al final, tío... Después de 90 hostias seguidas... No voy a tener... No tengo... No tengo esta mina suficiente. ¿En serio? ¡Jolín! ¡Jolín! Me ha hecho un parry! ¡Otra vez! Pero eso lo hace juguete a la gana, amigo. O sea, ni siquiera te puedo intentar aprovechar. Tengo que pegarte solo cuando tú ya me has pegado. ¡Guau! 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 No le ha gustado, ¿eh? Que le tire lanzas Las devuelve Fíjate También puede hacerme parry Con la espada esta Le he llegado a la mitad Todavía no ha hecho Su... Todavía... Seguramente le queda otra fase Después de esta, ¿eh? Seguramente se convierta En fantasía Pero bueno, tío Te vas a caer Ojalá se cayese, tío Hombre, hay un montón Lo mismo me caigo yo Hombre, hay un montón de cuentas Pero no es que este tío Te engancha una Te engancha doce Y este arma no la domino aún Oh Dios Oh Dios De verdad es que solo le puedes dar Cuando él te acaba de pegar No hay ningún otro margen para que no te haga parry Es que no sé hacer parry Sé que hay una manera Pero yo no la conozco Uy Le doy a reintentar Podría haber fracasado Fíjate que le castigo bastante hasta que llega la espada grande Como si otra de las padas grandes mejor en todo Que el escudo En serio Esa última no me daba Repite el mismo ataque todo el rato Ojo Ha crecido el juego Perfectísimo Ok Ha crecido el juego ya No sé yo No quieren que me lo pase No quieren que Que suba el episodio final Yo lo voy a hacer Yo confío Venga va Lo estoy volviendo a encender Yo estoy a tres fallitos más ¿Qué hora es? Estoy a tres fallitos más De mandar a la mierda Y no subir Decir que me lo he pasado Pero no subir nada de este juego Porque Porque me está dando Un montón de problemas Y creo No tiene nada que ver con el OBS Es que se El ordenador está viejo Pero yo que sé Es que se quema No, no, no Continuar No se guarda Tiene guarda automático Como los Souls Entonces Guarda todo el rato A ver Venga va Va Si Más o menos Lo tenemos Con que tenga cuidado Con el de la espada Larga Que no me dé En el momento Que no toque Lo tenemos Va Esto ahí No debería darme Tío ¿Qué? Ah, me he cansado Tío Tío, no tengo esta Mida infinita No puedes esperar Que te las esquive todas Y además me dé Para atacarte Se ha enfado Pero no ha cambiado De arma Todavía es cuando me hace Parrish con el escudo Vale, no Oh Es que no lo puedo fiar Tío Jolín Con la antorchita No Ahí Ahí Lo estaba viendo Ya Le he dado Cuando estaba parado Y ya se acabó Jolín No No Cuidado Con ese hay que alejarse ¿En serio? ¿En serio? Jolín 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 Ah, el parry El parry Es cuando está En el modo Ascua Este, tío Pero se le acaba ¿Eh? Este modo ¿Ves? Ahora en teoría No me debería hacer parry Pero bueno Basta ya Es que no entiendo Estos giros Más o menos lo veo Vale, ahí Deja un tiempo Hace boom Y luego el segundo Venga ya Rango infinito Me gusta Buenísima, bro Tu rango es ahora infinito Que me voy a quemar El fuego es como Los vigilantes del abismo Aumenta El radio de barrido Una burrada Uf, que difícil Es un buen boss O sea, las cosas como son Pese a todo lo que Me esté quejando Este juego Por un motivo O por otro Es un buen boss Que al final No deja de ser Link oscuro Pero yo, yo sé No, es que no me queda La estamina No, es que no me queda Jolín, ¿en serio? Me gusta el inicio De la fase ¿Te acuerdas cuando tenías Fuego en En la espada? Ajá Pues ya lo tienes Ahora lo tengo yo No No No, parry Cuando está en asco Es parry Si no está en asco No hace parry Pero si está en asco Es parry Con el escudo Con lo otro He llegado a la mitad De su vida En algún momento Pues creo que no Jolín Me lo ha esquivado Ahora está en parry No Me ha hecho parry Qué mal Qué mal Me ha hecho parry No Me ha hecho parry No No Me ha hecho parry Uh Tío, sal de ahí Tío, mamá, ni a encajonarse Él también Que me flipa Un de adentro Las aulas Dejaste Si es es chairman ... . ¿En serio Jolín ¿En serio? No puedes darle más de una Te lo juro Ya lo tiene el asco, pero Ya, se la ha vuelto a poner Se la pone al momento No, 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 no Parece que ahí sí que hay un hueco Pero no lo hay Parece que ahí sí que hay un hueco de ataque Pero es que no lo hay O sea, literalmente no existe ese hueco de ataque Aquí sí, pero en otros sitios no Ah, no es tan asco No, pero claro Me ha dado el doble rayo No le he llegado a la mitad Creo que todavía Ni a sola vez No, no, no Es que se va tan lejos Para arriba ahora, eh ¿Ves? Ha hecho eso En el momento en que le ha atacado Levanta el escudo Como un mentiroso Porque como el ordenador Sabe cuándo lo voy a hacer Si es que si me quitas Cualquier mínima posibilidad De dañarle, tío Con la vida que tiene El poco daño que yo hago Que son los mismos Al fin y al cabo Son dos valores Que significan lo mismo El número de golpes Que le tienes que dar Ahí no me tiene que dar Tío No es tan asco, eh Ahora sí No, uff Ahí si lo hubiese dado Me hubiese matado Las únicas aprovechables Son la magia Y esta quizá Esta se queda mucho tiempo ahí Ahí no Ahí no Ah, sí Aquí sí Aquí sí Ahora no es tan asco, eh ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé Aquí me puedo hacer parry No sé ¿En serio? Toma fuego ¿No quieres fuego? Lo desbloqueado Pero me estoy acercando Más o menos O sea Ya puedo llegar Hasta la última fase Al menos, tío Me ha prendido ¿Esto me recuerda? Fíjate A Un poco a ¿Cómo se llama, tío? El Genichiro, no Isina, Isina No sé Muchas cosas ¡Ah, qué tonto eres! Supongo que es la forma Del combate Que tiene que ser Al final milimétrico Rodar siempre que ¡Jolín! Que lo necesite Ascua Ahí me podría haber dado Creo, eh Oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ese, eh Ese no es ninguna broma Me la estoy jugando Hay muchos ataques Que de normal No debería darle Tío, eres tontísimo Vale, ese es el que pega Un montón Y ahora me Uff Y ese es el que pega Solo dos Que ese sí que le podemos Responder Bueno, no A ese no podemos Es verdad El de dos no El de solo dos no ¿Y este sí? Tampoco Vale, ningún ataque De esos podemos Responderle Ningún ataque Largo De combo Podemos responder Podemos responder A la magia Y si en algún momento Lo vemos Perdido Pero Los ataques de combo Sabes que estaría guapísimo Que le fueses añadiendo De buffos Y te los quedas tú Los buffos Entonces al final Te conviertes en él ¡Hala tú! Basta ya Vea, ya sí Claro Muy chachi Todo ¿Me puedo suicidar? Ah, pues no Pensaba que Pensaba que no podía Atar el agua Mata La lava O algo así A ver Sony 5 Me voy media hora Si en media hora No me lo he pasado Otro día Otro episodio Solo para este señor ¿Qué? Ah, no Pensaba que era el de dos Es que estoy sin estamina Todo el rato, tío No He tardado A hacer el segundo Ya me he condenado Pero que Pensaba que era el de dos otra vez Perfecto Ascua No, no puedes, no puedes Es que no puedo Lo intento Pero no, no, no se puede No se puede, no se puede O sea, en el modo Ascua No veo, en el modo Ascua Con la espada larga No veo un lugar para darle Salvo que tire magia Es que aquí, tío Me quedo tan lejos Jolín, en serio Me he cansado Qué errores, tío Tío No, no, no No ¿Ves? Es que aquí todavía le puedes pegar algún punto en el cual no te devuelva con parry. Me la he jugado... Ahí sí que puedo darle, creo, ¿eh? Aquí no. Bueno, no lo sé. No me fío. Aquí seguro que no. Ahí puede ser. Es que no me fío, tío. Le doy después del hechizo porque después del hechizo sí. Mira, ya no está en parry. O sea, ya no está en asco. ¿What? A ver, tío. La spade en llamas pero no es tan asco. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué he pensado que podía tirarle una lanza a Bocajarro. Cuando claramente es algo... Pero no me fío porque me parece que había un par de pérdidas de tal. Y cuando hay pérdidas es cuando se jode. Entonces prefiero hacer esto así. ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Creo ferventemente que estas spadas son el mejor arma. Pero jolín. A veces. Buah, increíble. Cuidado. Ya no tienes asco, ¿no? ¿No? Es que además huye como un cobarde. Es como el Yordo que hacía lo mismo que yo. Pega una y se larga. Cuidado, la patada no es... ¡No, no, 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 no! Se vuelve. Mira, paso, paso. No pienso nunca atacarle mientras esté en modo asco. No sé qué tiene hechizo, tío. Mientras esté en modo asco con la espada larga es que no pienso hacerle nada. O sea, no voy a hacerle nada. No le veo ningún sentido. Salvo recibir daño. Buah, increíble. Es que se echa para atrás. Ojo que se ha incendiado, ¿eh? Pero es tan asco o no es tan asco? Sí que está... No es asco, es el modo este raro. En el que puede explotar de vez en cuando. Es una pequeña posibilidad que este señor explote. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hasta luego. ¡Oh! No sé cómo estoy vivo. No. Ya, no, no. Me he quedado tonto. Uf, mira su vida, chaval. Cómo le tenía, cómo le tenía, cómo le tenía, cómo le tenía. Cómo le tenía. Qué manera de tenerle. Pero estaba sin vida y los últimos ataques se me hacen muy caóticos. Al final es cuando le tiro a las lanzas. Cómo le tenía. Cómo le tenía. En serio En serio Jorín con los rayitos, de verdad ¿Te los trae la mama o qué? Buah, increíble No, ahí tendría que haber atagado No, lo he bloqueado, frustración Jorín, por cuántos intentos O sea, cuánto tiempo contra Adam Vale, ha sido una verdadera Cagada esto Eso ha sido una verdadera cagada Porque me he tirado A perder estamina Es que no tienes nada de estamina, tío O sea, se regenera rápido Vale, sí, pero ¿a poco que hagas nada? Ya está, estás fuera No, 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 no No, sí, imbécil Tío, me parezco nuevo No ataques hasta que él no ataque Este juego es de reacciones No de acciones Es como el Sekiro, tío Tú solo atacas cuando él ataca Ya se ha sacado eso, míralo En Ascua y con él Puedo dar vuelta hasta que se le pase A lo mejor si pasa por el agua Se le pasa Enfríate un poco ¿No? No parece Ahora sí ¡Oh, pero bueno! Gamberro Ah, se lo ha pasado No, está en Ascua aún, eh Parece que no se le ve Va, está en Ascua Estaba en Ascua No he visto el fuego He supuesto que no estaba Pero sí que está Uff Pues que el modo Ascua simplemente es Hacerlo bien Que no te mate Y esperar a que se le acabe ¡Ah, que graciao! Increíble Bueno, pues acabo el vídeo Otro día lo intentaré O no, no lo sé Ya veremos Adiós